Este jueves día 9, Guadalajara ha seguido con sus actividades culturales y de ocio en estas fiestas sin ferias. Por la tarde, los más pequeños volvieron a disfrutar de juegos hinchables en diversos barrios. Guadatv quiso acompañarles en el boulevard del Alto Tajo. Y por la noche, la música invadió nuestras calles. El parque de la Alamín se deleitó con un homenaje a Camilo VI, las lomas con el concierto espectáculo de Diva por sorpresa, y la amistad con el papurrí de diversas épocas de Salvando las Distancias. Guadatv les ofrece, a través de nuestra página web, guadatv.tv, un resumen de los mejores momentos de lo acontecido este jueves.